Tengo, tengo la camisa negra Hoy mi amor está en luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu luto Sé que tú ya no me quieres Y es lo que más me llene Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura toita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Aquel día te encontré Por beber del veneno Malévolo en tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el infundo Tengo, tengo la camisa negra Que tu amor no me interesa Lo que hierve supo a glorea Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Porque no llegas Ni siquiera muestras sellas Yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Más parece que solo me quedé Fue jurado y te asume en tira Que maldita mala suerte la mía Aquel día te encontré Por beber del veneno Malévolo en tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el infundo Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el infundo Música ¡Gracias!